...de 11,2 millones de habitantes, ahí inicia la agricultura 20, estamos con 25 ya, entonces un poco los suelos, la abundación de los suelos del país, y la lluvia que suma alrededor de 1.400 milímetros, pero con una deuda estable que está más distribuida, 80% cae en los meses de mayo, octubre, estamos haciendo la lluviosa, y la poco lluviosa o seca que es de noviembre y abril donde cae solamente el 20% y el 80% tenemos que escuchar con eso, los últimos meses de la etapa seca son fuertes, la temperatura media de Cuba es de 25 grados centígrados, en los meses lluviosos y más calientes anda por 26, 9, 27 y por 23 en la seca como prometo, y tenemos a veces inviernos muy severos de 17, 18 grados, casi hay nieve en todo, hay nieve en lo que le dicen ustedes, que le dicen al helado le dicen nieve, bueno adelante por favor, aquí le doy algunos indicadores de Cuba que siempre es interesante, de esos 11 millones, bueno está bastante pareja la proporción de hombres y mujeres, la población se ha envejecido porque crece muy poco, se ha envejecido bastante, hay el 75, este es el dato actual, 75 en áreas urbanas y 25 en áreas rurales, no quiere decir que el 25 trabajando en el campo, sino viviendo en el campo, la alfabetización de Cuba es muy alta, más de 98 por ciento, hay el que me está alfabetizado porque tiene limitaciones mentales, algo de eso, y así en muchos casos se han alfabetizado, etc. graduados universitarios, más de medio millón, por relación a la población operativa es un porciento bien alto, estamos casi por 600 mil, habitantes por medio y por alrededor de 180, la mortalidad infantil de Cuba es una de las más bajas del mundo, siempre estamos compitiendo ahí por Suecia y Nueva Zelanda en los primeros lugares, con alrededor de 4 o mil años nacidos vivos, la esperanza de vida es el 78,5, a mí me quedan dos o tres años de vida todavía, además no se rían que eso es serio, bueno la agricultura en el periodo revolucionario, estuvo sin nada, la primera vez que se firmó por Fidel Castro y la revolución fue en 1959, en mayo, se nacionalizaron las enormes empresas foráneas, extranjeras, también los latifundios muy grandes de conservadores cubanos, que eran bastante pocos en relación con las extranjeras, la mayoría norteamericana, pero también de otros países, y es interesante que Cuba le dijo, bueno, le vamos a pagar con el tiempo, poco a poco, Estados Unidos rechazó que se le pagaba y se puso enseguida en contra de la revolución, fue muy dañado económicamente Estados Unidos con las nacionalizaciones cubanas de los centrales, las grandes tierras, las fábricas, tal cosa, y los otros dijeron, sí también me la pagan y ya la habíamos pagado a todo el mundo, poco a poco, empezamos como 50 años, pero ya la habíamos pagado, a Inglaterra, etcétera, etcétera. La segunda ley ya fue mucho más fuerte porque ya limitó la posesión de la tierra alrededor de 70 hectáreas, que nuevamente ustedes verán después que en Cuba es posible tener 70 hectáreas para trabajarlas, para producir. Entonces, primero se lograron tierras de 200 mil familias campesinas, que estaban sin tierras, que vivían en el campo, en muy precarias condiciones, aquí se ha mencionado mucho, el campesino en Cuba era muy mal estimado, era una persona que se consideraba de muy poca cultura, de mucho atraso que había en el campo, y entonces comenzaron avances en la educación, en la salud, en la cultura, en la infraestructura y en la economía del país. Adelante. ¿Qué pasa? Que después que se hace toda esta reforma agraria, todo ocurre, asuntos políticos en Cuba, como fue la invasión de Bahía de Cochino en el año 61, se dicta la ruptura de relaciones de Estados Unidos con Cuba y Estados Unidos fuerza a los demás países del continente a romper con Cuba. Así la cosa se quedaron solamente. Dos países que queremos mucho, que recordamos mucho, principalmente donde yo estoy pisando ahora aquí, México, mantuvo siempre relaciones con Cuba, no se dejó manipular y mantuvo relaciones con Cuba. Y el otro fue Canadá. México tenía relaciones diplomáticas, aunque realmente en el ámbito comercial no fue grande, el comercio, con Canadá un poco más, principalmente en razas de ganado y en algunos aspectos así, tanto vacuno, avícola, como porcino. Y entonces ¿qué pasa? Con aquella situación rompe todo el mundo con nosotros, no dejamos con quién hacer negocios, ¿no? Y el campo socialista dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a, pero imagínate, a miles de millas de Cuba, ¿no? Miles de kilómetros. Y entonces ¿qué pasa? Que el mismo paradigma que estaba en Cuba, en Estados Unidos, en Europa, desde el triunfo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, le o sea la llamada Revolución Verde, que las fábricas y todo de la guerra se convirtieron en fábricas, a los tóxicos, etcétera. Empezamos con los países socialistas y los países socialistas pensaban también que la Revolución Verde, la agricultura industrial, de la penalización, de altos insumos, tal y tal, industrializada, era lo que iba a resolver el hambre en el mundo. Y Cuba se dejó guiar un poco por esa tendencia, que estaba en todos los campos. Y empezamos a hacer el desarrollo agrícola sobre la base de la Revolución. Los primeros años se incrementaron las producciones tanto de cultivos como animales, mucha cantidad de fertilizantes, mucho riego, mucha mecanización con equipos pesados, etcétera. No veíamos otras cosas como productividad, como eficiencia energética, tal cosa. Y entonces después, a lo largo de los años, comenzaban a cumplir reducciones en productividad, problemas ambientales, y eran sistemas muy frágiles y no sostenibles, que se demostró cuando, de grandes escuelas, debacle del campo socialista, en que aquello colapsó totalmente. Adelante. O sea, que Cuba no fue una sección del mundo en cuanto a industrializar la agricultura y marchó a la Revolución Verde durante más de tres décadas, 60, 70 y 80, con el ánimo de producir alimentos suficientes para nuestra población. Adelante. ¿Pueden ver? No, 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 no. No me ando tan rápido. Esa era combinada cañera, camiones, por cierto, muy ineficientes, aunque este hino, creo, este japonés, pero los camiones ruso eran muy gastadores también de combustible, tal cosa, y esas enormes máquinas, que se impactaron a los suegros o a aquellos, a cabo, a ser una combinada cañera. Adelante. Los tractores pueden ver, en el 58 Cuba tenía 9000 tractores, y en el 90, cuando ya empezó a aparecer la crisis del campo socialista, tenemos 85000 tractores, como 10 veces, ¿no? Y además el caballaje, que es mucho más alto. Adelante. En el riego se hizo un esfuerzo iláurico cremente. Fidel, que agarraba todas estas cosas con un tremendo entusión, llegó a decir que la meta de nosotros era que no se fuera una gota de agua al mar. Era un poco extremo, era un poco difícil, pero quería decir que había que aprovechar todo el agua que caía, porque esa de ventaja que yo hablé al inicio, que teníamos mucha agua además de octubre, después era una sequía terrible, para desarrollar la agricultura se necesitaba agua. Entonces, fíjense, ¿cómo se elevó el desarrollo hidráulico del país? Que la capacidad de balsa de 48 millones de metros cúbicos pasó a 9000 millones, con casi 200 veces. Entonces, el Cuba me dijo, Fernando Fuerza Monzote, Fernando II, el primero soy yo, define esto así. O bajo un ejemplo clásico de conversión, desde el 1959, en los mismos dos cultivos, fundamentalmente el cañero, agroexportación, Cuba era la primera exportadora mundial de azúcar, sobreexplotación de los recursos naturales a costa de lo que fuera. Adelante. Después del 59 viene esta etapa de altos insumos externos, subsidios agrícolas y agricultura convencional. O sea que se subsidiaba porque no importaba que esas enormes máquinas gastaban lo que fuera, el gobierno lo subsidiaba, comenzó la relación con los países socialistas, ya no era igual que anteriormente de la Revolución, que bueno, eran dueñas las compañías extranjeras, pero, por ejemplo, tuvieron un comercio, súper justo con nosotros, lo que le llamamos comercio justo hoy en día, era un comercio prácticamente, era un subsidio, porque el azúcar de caña, que llegó a estar en algún momento 23 centavos por libra, y después hicieron un convenio a 18 centavos y se mantuvo hasta que colapsó el campo socialista. Y después, en esos años, hubo años donde el azúcar estaba a 6, 7 centavos y se mantuvo aquel convenio de la agricultura convencional. Y entonces, bueno, todo eso estaba basado en la agricultura convencional, tipo revolución de eso. Empezó, adelante, con esta consecuencia, nuestros suelos se degradaron masivamente, compactados, sin microflora, macroflora, lo que fuera, ni en el sofá, ni en nada, se degradaron los suelos. Pérdida de biodiversidad en el nodo, en el campo, pecuario, cañero, tal, 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 deforestación extensiva, se talaron enormes cantidades de bosque, una baja de suficiencia alimentaria, que nunca se resolvió una alta de suficiencia alimentaria, baja de suficiencia energética, alta de dependencia externa y alto costo socioeconómico. Adelante. Ah, entonces, en 1990, en 1990, colapsa la economía cubana, puesto que viene el colapso del campo socialista, la desintegración, o sea, de Europa del Este, la desintegración de la Unión Soviética, que era nuestra principal fuente, y entonces esto condujo a un cambio sin precedentes en intensidad en la agricultura cubana, hacia abajo de insumos externos, mucho mayor uso de los recursos disponibles, incremento en el uso del conocimiento, que ya Cuba tenía un pueblo muy bien incluido y muy bien capacitado en toda la trama. Adelante. Entre los logros, entre comillas, que hubo en Cuba, estuvo esta vaca. Esta vaca se llamó cubre blanca, que la ganadería cubana se orientó hacia la producción de leche, para la producción, para los niños, para toda la población definitiva, porque sin mucha leche, se trajeron los genes de Canadá, se compraron todos de un altísimo costo, en el Toro Rosafé, International, la Belga, que costaba un 80 mil el primero, que era el mejor de todos, pero ya estaba un poco bien, y después International costó 100 mil, eso ahora serían millones, millones de dólares. Y entonces vino 1981, Navarra, que era tres cuartos de raza holandesa, de leche, Holstin, Holstin, llamada ure blanca, en una pequeña isla del sur de Cuba, no fue ni siquiera en el territorio grande. Esta ure blanca rompe el récord mundial de producción de leche. ¿Qué pasó ahí? ¿Es un sabotaje lechero o qué? Ya está. Vamos a seguir, aquí no hay miedo. Miren, esa vaca produjo un día 110.9 litros de leche. ¿Se da cuenta lo que son 110 litros de leche? Un campo de este tamaño, así. Bueno, la mitad de un tanque, el campo de ese 200 agón. Entonces, fue recordista en producción de leche, en producción de grasa. Y recordista en la producción total, que se llevó un año la producción con 27 mil 600 y tantos litros. Le rompió el récord a una vaca norteamericana y Fidel estaba gozoso de aquella cosa, ¿no? Iba a verla todos los días ya que se tenía que trasladar en avión, en el cócter, o no sé, en la isla de la juventud. Y aquella vaca fue una sensación. Allí no los periodistas de todas las cadenas del mundo. La vaca en el primer ordenio producía 50 litros, en el segundo ordenio unos 30. Y así, ya hay algunos amigos de que sea, pero bueno, la gente del récord y eso, sí tenían que estar ahí para la vaca. Entonces, ella arrancó el récord con tres ordenios. Y hubo tiempo que se estuvo bañando con su vaca. Bueno, uno mira porque hubo una sensación de que esta vaca, pero era una vaca. Porque comía, no se da cuenta. Ligería un gasto enorme, concentrado de altísima calidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tuvimos esa vaca, pero tuvimos rebaño completo, de 80, 120 vacas. Adelante. Mire, la vaca está enbalzamada actualmente en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, trabaja en la pecuaria y en la agricultura. Allí pueden ver 109, 27,674 en la lactancia y los kilogramos de grasa. Ya hay una vaca mexicana que le rompió el récord a Ubre Blanca. Allí está Ubre Blanca. Adelante. Por cierto, se llevó tan fuerte a la pobre vaca que al próximo año se le distendieron la Ubre y toda esa cosa. Aquí está la linda Ale Grich y la linda, que fue la que ella le rompió los récords fundamentalmente y la a la pobre grasa. Adelante. Bueno, esta agricultura industrial especializada trajo una baja diversidad biológica, por lo que ya hablábamos, raza y especies animales, pero poco adaptada a las condiciones locales. Había que tratarlo con mucho cuidado con ese tipo de Ubre Blanca y eso. Hubo baterías completas que nosotros tuvimos con aire acondicionado y música indirecta. Alta productividad que le va a elevar los costos energéticos. Importa al sistema una gran cantidad de alimentos, o sea, importación al sistema de una gran cantidad de alimentos, o sea, muy dependiente de piensos importados, o sea, no concentrados, y muy vulnerable en una baja resiliencia, que era esa agricultura en general. Viene el colapso, una súbita inesperada crisis, se derrumba, campo socialista europeo, se desintegra la Unión Soviética, y perdemos entre el 80 y el 85% del mercado cubano de una noche a la siguiente. Si lo ha descrito Peter, ya que fue de una noche al siguiente día. Eso ocasionó un fuerte impacto y una repercusión tremendamente negativa en la economía nacional. Los Estados Unidos dictan nuevas leyes que refuerzan el bloqueo económico que ya venían desde el año 61. La ley de Torchevi, la Hellsport, etc., que no era solamente que afectaba a Cuba, sino que venía un barco de Brasil y pisaba a Cuba, no podía ir a Estados Unidos. Lo multaban enormemente, hay problemas que ocurren todavía que ocurren, a pesar de los avances que se han hecho en este tiempo ahora en el último con Obama, etc. Entonces, eso fue tremendamente negativo. Aprovecharon y pensaban realmente, había una afectación de todas las actividades económicas y agrícolas, la capacidad de mercado bajó menos del 40, el fertilizante 25, que se dependía del fertilizante químico, concentrado en el 30 de lo anterior, combustible en el 30 de lo anterior, los pesticidas o agrotóxicos, el 30, 40 y después bajaron más también. Adelante, arriba. Esto. Esta crisis le pusimos a los cubanos periodo especial. No, no sé por qué le pusimos periodo especial, pero el especial eso no tenía nada. Yo bajé 25 libras y así fue el pueblo cubano. No sé si tu fila en ese tiempo allá, frotaban a un postamérico así. Pero entonces yo digo que había tres tipos cubanos. Los que estaban en el año, como los cubanos no son muy rumberos, ya son menos yo, que son muy tímidos, empezaron a decir, vamos a irnos para Cuba, vamos a irnos para Cuba a hacer cosas, porque pensaban ya que la revolución se caía. Hubo otro grupo, militante al Partido Comunista, dirigentes, etc., que pensaban que iba a llenarse los puertos cubanos, principalmente en La Habana, estas cosas de barcos extranjeros trayendo insumos, fallaron también. Esos barcos no estuvieron masivamente cubanos. Y el tercer grupo, un grupo de locos que yo estuve entre ellos, y más o menos cubanos los pintables sea aquello, que dijimos, no, 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 vamos a hacer cosas. Vamos a apoyarnos en cosas que hay en el mundo, y lo otro lo inventamos nosotros localmente aquí. Y vamos a levantarles a producir alimentos. Y empezamos así. Empezamos en los balcones de las casas, empezamos en los techos, empezamos a recibir amigos, Miguel Roces, Miguel Altieri, Jairo Restrepo, Enrique Coleman, todo el mundo ven y nos daba una idea. Cuando nos daba una idea, al otro día ya nosotros estamos haciendo eso en algún lugar. No teníamos tiempo que perder. Y entonces la gente empezó en la agricultura vertical, hacíamos un careco de plástico, PVC, le hacíamos hueco, le echábamos tierra, y ahí en la casa teníamos hueco, y después, chile, chile, chile que pica no había, pero bueno, tomate, esto, lo otro que empezamos a producir y vimos que era posible producir. A ver, siga. Vuelva a seguir porque tenemos que ser la misma. Bueno, la crisis financiera internacional también nos afectó con los años, ¿no? Estuvo muy crudo el problema y esto nos tocó adelante. Bueno, así es la cosa, nosotros, después de tres décadas de este tipo de agricultura, la Revolución Verde, iniciamos el movimiento de agricultura orgánica, que le llamaban. Acá era grupo gestor de la Asociación Cubana de Agricultura Orgánica, que fue en el año 92 que lo fundamos. Lo fundamos con profesores, investigadores, productores, pero eran un puñadito más gente. Y entonces, teníamos también la inspiración y la enseñanza de pensadores agrícolas cubanos, con un sentimiento naturalista, que sentaron bases para nosotros adelantar. Bueno, allá hay un libro que fue, publicamos un libro que se llamó Transformando el campo cubano, y esta es la versión en inglés que se publicó también, que ha recorrido el mundo, Fernando Pujer, que ha fallecido, Martin Burke, americano de Foodfest, Nilda Pérez, y Peter Russell, que era el director de Foodfest. Este libro se conoció mucho de la versión cubana. Ahora, nos preguntamos, ¿qué modelo de producción sería capaz de enfrentar y aplicarse a la crisis? Ya empezamos el movimiento de agricultura orgánica, de nuevo es esto, esto. Todavía la palabra agroecología no estaba en boga, ¿no? Pero entonces, después, con el tiempo, nos dimos cuenta, y mi esposa fue de las primeras que discutíamos, y me decía, tenemos que hacer una cosa que sea integral, no es solamente sustituir un insumo por otro, tal cosa, tal cosa, y entonces empezamos el movimiento como agroecología, que es un paradigma innovador, para diseñar una nueva agricultura, en este caso en Cuba, con soberanía alimentaria, energética, tecnológica, residente al cambio climático, a los cambios económicos globales, con el enfoque socioeconómico y social que hemos estado hablando. Adelante, adelante. Bueno, hay mucha definición, pero bueno, cogemos esto, ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas desde el punto de vista de sus integraciones ecológicas, sociales y culturales. Bueno, aquí se dice que algunos recursos naturales del planeta, que son, están en riesgo, en presión, el agua, los suelos, los bosques, los minerales, los hidrocarburos, la diversidad biológica. Adelante. Bueno, el suelo ya hemos hablado, que el manejo integral, el enfoque ecológico, agrícola, económico y social, es indispensable para sus órdenes sostenibles. Es muy importante la rotación de cultivos. No, pássame, pássame. La rotación de cultivos, que también, y como hemos dicho, vamos a hablar ahora de cómo empezamos a trabajar con los abonos orgánicos, en el caso del compó, de la agricultura. Oye, me pasa a botijas muchachas. Seguramente es lo que se caliente el proyector, es que se toma para. La revolución de la industria. Fernando, ¿quieres un café? Quiero un día el de la finca más. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en ver, como yo decía, cómo sustituyamos los insumos anteriores, los insumos químicos, los insumos importados, llámese fertilizante para el ganado, o llámese fertilizante para mejorar el concentrado para el ganado. ¿Cómo dijimos fertilizante para el ganado? Los viejos nos ponemos así, que nos falla la... Entonces, fertilizante para nuestro suelo. Alimento balanceado. Claro, alimento balanceado decimos pienso concentrado. Entonces, a ver cómo nosotros logramos. Con la plaga tenía un gran problema. Cómo nosotros sustituíamos los agrotóxicos, aquellos que se aplicaban masivamente. Y fuimos adquiriendo experiencias de todo el mundo. Peruanos, Rubén Figueroa, Fonelito, tal cosa. Mexicanos, centroamericanos. Y empezamos a adoptar todas esas cosas. Los insistentes fueron los que estuvimos hablando. Jairo, Peter, Miguel. Que siguieron viniendo a Cuba mucho. Hay otros que venían y estaban otra vez, otra vez. Pero no fueron tanto ideales. Y esas ideales las fuimos poniendo en práctica y mejorando, innovando. Las también nosotros. Bienvenidos, compañeros. Perdón, perdón, pero es que no tenemos... Entonces, van a ver muchísimas cosas que fuimos adoptando. Que fueron con poco tal cosa en la domicultura. Empezamos más tarde, pero hemos lanzado un expertise grande en la domicultura. Ahora, muy recientemente los microorganismos eficientes, los que vimos por allí, los microorganismos, nosotros decimos microorganismos naturales también. Pero, ¿cómo era que decían? ¿Microorganismos de propiedad? De montaña, de montaña. Entonces, bueno, y hemos tenido... Entonces, bueno, saben productores de éxito y después se va intercambiando. Y la gente va aprendiendo porque los productores son... La mayoría de los productores en Cuba son personas con un nivel de inclusión alto, ¿no? Este de los microorganismos, por ejemplo, es un ingeniero químico. Se convirtió en algo de color. Y así tenemos licenciado en economía, o un abogado, o cualquier cosa. Tenemos nuestra agricultura. Con respecto a los medios biológicos, empezamos a trabajar con preparación de medios biológicos a base de entomófagos, entomopatógenos, tal cosa. Y desarrollamos una red de CRE. Y CRE es el centro de reproducción de entomófagos y entomopatógenos. Con muy pocos recursos, o sea, un aire acondicionado, preparamos el sustrato, tal cosa, tal cosa. Entonces, bueno, hemos estado produciendo en grandes cantidades, bien entomófagos, que lo esperamos en los campos, y así sucesivamente. Nosotros llegamos a tener 288 P. Ahora estamos produciendo en medio de la agroecología, los espacios se han ido consolidando ya, con una alta biodiversidad, con ya todos los principios de la agroecología. Es mucho menos necesario tú tenerte aplicado un medio biológico para sustituir al medio químico. O sea, que ya el ecosistema hace el control. Por ejemplo, otra cosa tremendamente efectiva son estos microorganismos nativos. Empezamos a aplicar prácticas también teniendo en cuenta el cambio climático. Variar estos lejantes a la sequía, sistemas complejos de uso de la tierra y el agua, empezar la diversidad, alta biodiversidad. Los policultivos fueron una de nuestras primeras herramientas ante aquel enorme, inclusive el sentido del monocultivo que había en tu agroforestería, en el caso de la producción animal. Tratar de cosechar el agua por diferentes métodos y utilizar el agua lo mejor posible. Conservación de suelos y adiciones de materia orgánica masivas que se hacen cerca de un millón de hectáreas, 700.000 hectáreas, se han ido conservando en Cuba. La reforestación del país que ha alcanzado un nivel muy alto con un esfuerzo del Estado muy grande, andamos por 29,4% de cobertura forestal. Y nosotros estábamos bien mal en cobertura forestal. La biodiversidad en todos los sentidos la hemos impulsado. Nosotros en esto, ustedes ven mucha fruta ahí, pero nosotros tuvimos, con el equipo este así, aguantado muchos años con la fruta. Y últimamente, después de mucha insistencia, se ha comenzado otra vez a rescatar los frutales. Hay un programa frutales muy intenso y ya tenemos en la ciudad de jugos y batidos, etcétera, etcétera, que no lo teníamos en tiempo. Adelante. Aquí los policultivos, empezamos como los seguimos, nosotros prácticamente no hacemos ninguna cosa, ninguna lechuga, ni esto, ni lo otro, sino siempre un policultivo y después rotamos. Esta cooperativa, por ejemplo, CCC quiere decir cooperativa de créditos y servicios, es un policultivo de 7 especies diferentes, inclusive con especies más altas, más bajas, etcétera, etcétera. En la cosa de animal, bueno, todo tipo de animales, inclusive hace ya varios años que adoptamos los búfalos como animal muy resistente a los lugares muy difíciles, costeros, con muchos mosquitos, etcétera, son animales que tienen una natalidad, realmente a todos los años producen un búfalito, o sea, tienen gran natalidad. Sistemas que hemos desarrollado. Es el búfalo africano. Otra vez, nosotros tenemos búfalo. Es el búfalo africano, se refiere, es el búfalo de agua. Es el búfalo de agua, es el búfalo de pantano, tenemos que ser atraído de Panamá, de Sudamérica, pero el búfalo mugra, por ejemplo, de la línea, no lo tenemos mucho, ¿no? Es muy indecisible. ¿Qué pasa? Sí, se caliente de ser. ¿El cañón corto a ti? No, 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 no. Sí, sí, no, no. Allá en Cuba cuando no se calienta, es cuando está bueno. Y aquí al revés. Bueno chicos, como que queda más remedio, y ahí en la máquina no se puede ver, vamos para allá. Hay que salir. Uno de los cañones. Bueno, abejas, estuvimos medio dormidos con las abejas también, se les ha dado muchas veces en los últimos paisajes más animáticos que se les ha dado. Maravilloso, que nos juega un papel enorme en la pinta. Adelante. Acá hay un video que hablaba hace un capítulo. Bueno, aquí es práctica de conservación para el avivio. Abramos la chocarlo, perdido, muerto, cultivo de cobertura. Abramos a beber, cultivo mínimo. Oseo, labranza. Arar contra la pendiente. Todo eso nosotros muy inteligentemente lo vamos adoptando en la pinta y en todos los espacios. Abramos a hablar de las pierdas. Quierdas de los animales directo. Cachaza de caña, el proceso de los cañeros, abono pedre, ahí, no me va a hablar, el correcón, no me va a hablar, perdón, bueno, los gripocos, el lodo de los biodigestores, por ejemplo, que han tenido un efecto muy grande en los últimos años, aguas residuales de industria, microorganismos eficientes o nativos y otros. Cada cosa de estas hay que utilizarla, como yo digo, no como una receta, que les voy a insistir mucho de eso después, no es como una receta, en cada lugar no tiene que aplicarse todo, sino lo más inteligente, lo más necesario allí, biofertilizantes y biotimurantes, bacterias y hongos fijadores de nitrógeno, nosotros trabajamos mucho con leguminosas, por ejemplo, en el inicio, y yo empuje mucho eso, porque yo estuve en Australia, dos años estudiando allá la cosa de ganadería, donde ellos han trabajado mucho con leguminosas tropicales, también hemos desarrollado productos, fosforina, ¿no?, es basada en fósforo, y otros, como risobium, la disir, risobium, fundamentalmente para los pastos, etc., etc., azotobacter, azospirinum, micorriza, biotierra, ecomica, azospirinum, y otros que estos son ya bioestimulantes. Adelante. Aquí pueden ver desde un pequeño compost, ese compost lo hizo Juan José Pedro, Juan José el chiquitito, aquel que... En la lombricultura, miren, nosotros dominamos mucho la lombricultura, o sea, hay veces que le digo a los muchachos, oye, la población está un poco floja, pero miren las buenas lombriceras, no todo el mundo la tiene así tampoco. El biogás, que han utilizado muchísimas vías, la atracción animal la rescatamos, fundamentalmente con yuntas de huellas, algo con caballos, pero fundamentalmente con yuntas de huellas, los búfalos son un poco agresivos para dominarnos, nosotros, por lo menos, porque yo sé que en otros países se utiliza. Adelante. Adelante. Aquí compost, hecho en la finquita de Camilo Mendoza, este que es de la provincia que me voy a ir adelante. Novento, este manejo agroecológico, controles biológicos, parácidos, la mosca lixofaga de yatraea, que en la caña es muy importante para eliminar el bóreo de la caña de azúcar, tricocarma, telonómonos, hongos, estomopatógenos, hongos antiagronistas, la tricoderma, también ha jugado un papel importantísimo. Y aquí ustedes ven, o creen, que llegamos a tener alrededor de 280. La red de CRE esta de centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos. La creación y la diseminación de estos centros permitió la ecologización de la agricultura cubana como base para el control biológico en la primera etapa. Adelante. Aquí pueden ver varios ejemplos. Adelante. Aquí vamos a mencionar ahora algunos programas innovadores, como el manejo agroecológico de plaga, la agricultura urbana, suburbana y familiar, la agroperiurbana y familiar, el arroz popular, el movimiento medicina verde, la recuperación de la atracción animal, conservación, manejo de suelo y nutrición orgánica, fitomejoramiento participativo e innovación agraria local, que le llamamos Piala. Polígonos de conservación de suelos, aguas y bosques, polipultivo y rotación de cosecha, sistemas silvopastoriles, fincas forestales integrales, integración, ganadería, agricultura, forestal. Y al final vamos a hablar de educación y capacitación. Adelante. Bueno, ya vieron que empezamos con el control biológico, con medios, y aplicábamos tal cosa, pero en medida que hemos desarrollado esto, compañero mío en el libro que vamos a lanzar hoy, Luis Vázquez, el doctor Luis Vázquez, que es una autoridad en el manejo agroecológico de plaga, ha demostrado que con la rotación de cultivos, plantas repelentes y atrayentes, a veces la vemos en la gente, la cría de antomófagos y antomopatógenos, que la seguimos aplicando, pero en mucho menor escala, aplicación preventiva y focal de biopendicidas naturales y de laboratorio, los dolores pudiéramos añadir, conservación diaria de los cultivos, pero bueno, tata, tata, todo eso constituye el manejo agroecológico, nosotros prácticamente no tenemos ni que aplicarle el medio biológico que utilizamos muy masivamente. Aquí, por ejemplo, en Medicina Verde, fíjense, es muy rútico, pero nosotros nos quedamos, señores, sin una aspirina para la cabeza, ni un ibuprofeno, son los que no se conocían, ni un Tylenol, y entonces tuvimos que recorrer a la Medicina Verde, de los asiáticos, habíamos jugado con Perú de Irán en Cuba, y rescatamos a la gente vieja que sabía de esto, y los nuevos se incorporaron, empezaron a estudiar, y hemos suplantado, reemplazado, en una escala enorme, la Medicina Verde en el país. Entonces, bueno, secado, tal cosa, después molido, preparado, con las condiciones que hemos tenido, a veces la presentación, de una Medicina Verde en Cuba es muy mala, la calidad es 10 veces mejor que una que se vende y se comercializa en otro país, y la presentación lamentablemente es mala porque no tenemos recursos, y eso se ha ido mejorando. Adelante. Vamos a hablar de dos programas muy exitosos que hemos tenido en el asunto de la agroecología. ¿Cuántos minutos llevamos, Mara? A las 10, 10 ya sería, ¿qué hay 15 minutos? A las 10 y 10, queda la buena vida. Bueno, el Programa Nacional de Agricultura Urbana, que hoy es el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, se le llama, tiene alrededor de medio millón de productores, tiene mucho más de 400 mil productores, incorporaba fundamentalmente la ciudad. Nosotros allí tuvimos mucha interacción con los decisores del gobierno, y entonces la gente quería traer gente del campo, que se habían emigrado del triunfo de la Revolución masivamente, teníamos un 50% de la gente en el campo anteriormente, y eso bajó a un límite del 18%. La gente del Estado quería traer a la gente, y entonces le dijimos, oye, ni con una cadena y un tractor, pobre, 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 pobre la gente de la ciudad, que se casó, que es abogado, que es médico, que está trabajando en un hospital, que el otro es economista, tal cosa, no se puede, vamos a hacer la revés, vamos a traer agricultura del campo a la ciudad. Teníamos muchos espacios, muchos, muchos, porque ahí está en Cuba, lo han visto, y entonces se les empezó a dar esos espacios a la gente. No tenían que pagar nada de encuentros ni nada por eso, sino solamente producir para ellos, para su familia, y tratar de que comiéramos de nuevo, porque ya la situación era muy precaria al inicio de esto. Este programa empezó con un impulso tremendo, y nosotros en el barrio nuestro, Santa Fe, en La Habana, un compañero que falleció, que se llama Luis Sánchez, fue el que comenzó con un club de agricultores, inclusive la palabra club allá, a los comunistas no nos gustó mucho la palabra club, decíamos, man, esto es el club, esto es el gringante, esto es el extranjerizante. Pero bueno, seguimos trabajando. ¿Cómo dirían? No, extranjerizante, esto es palabra, ¿tú entiendes? Pero no se fue imponiendo porque en la práctica comiendo imponente. Entonces, bueno, el otro programa muy fuerte que hemos tenido es el programa agroecológico. Yo digo que el programa bandera de la agroecología, en las ciudades tenemos limitación de áreas para darle comida al buen pueblo. El programa de campesino a campesino y a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAPA. Y con mucho más de 100 mil familias, lo van a ganar ahora. Aquí algunos espacios de agricultura urbana, creo que alguien me dijo que estuvo en Villaclara, en ese organopónico parque, eso es en la provincia, en una de las provincias más grandes, en la ciudad más grande del país. Acá esto está frente al Consejo de Estado y al Comité Central del Partido, donde está el organopónico de la derecha adelante. Y así, hasta hace varios años, le presento esto porque más o menos hasta esta época se midió todo, todo, todo. Fíjense que nosotros habíamos empezado como en el 92. En el 94 todavía no daba casi cifras. Y ya a partir, pues en el 94 empieza el programa nacional. Y ponen un compañero que todavía está de jefe del programa nacional, Adolfo Rodríguez y compañiones que yo, compañero de, profesor de Everardo. Y así ya que ahí empezó a subir, tanto en productividad, o sea, rendimiento de kilogramos por metro cuadrado, como en que llegamos a producir inclusive más de 20. Pero es que en ese tiempo se medía, por eso teníamos cuatro millones, se medía todo, todo, todos los espacios, los balcones, y aquello fue imposible de mantener. Porque medir cada balconcito, cada cosa, todos los patios. Entonces se miden hoy órganos pónicos, huertos intensivos y huertos tapados o semi-tapados. Entonces, adelante. Miren, miren la cifra de abajo, cómo evolucionó. En el 2000 teníamos más o menos 200.000 personas. En el 2005, más de 350.000. En el 2014, 450.000. Y andamos cerca del medio millón. Que es para tamaño cubano. Bueno, pueden ver ahí distintas cosas. La ciudad por allá, los poliscultivos siempre presentes. Ahí, esto le decimos organopónicos, con camas elevadas. El de la derecha es un organopónico del este de La Habana, que es un organopónico muy prestigioso. que lo dirige Miguel Sanzine, que es técnico medio, y su hija también trabaja con él. Y esto tiene, fíjense que esto empezó con cuatro personas, en el cómodo de una ciudad que se desarrolló allí. Y hoy día, en el de los 160 miembros del organopónico, que es un tipo de cooperativa. Adelante. Pueden ver otras cosas. Ellos primero no tenían animales, y se vieron forzados a meter animales, vacunos, y le sacan la carne que produce ese vacuno, pero su principal insumo, que a ellos les interesa, es la excreta vacuna, para poder hacer su... su... compoje, etcétera, etcétera. Los conejos también tienen conejos, y utilizan paneles solares para el secado, tienen una microindustria. Adelante. El programa más holístico, como yo decía ahorita, es el agroecológico de campesinos a campesinos, que ha sido posible a través del intercambio horizontal, campesinos a campesinos, reclutando experiencias rurales, campesinos promotores, y a través del intercambio con investigadores y profesores. Más de 130 mil familias implicadas, y han crecido mucho actualmente con los usufructuarios. Después vamos a decir lo que son los usufructuarios, que el país empezó a dar. Estamos mucho más arriba de 150 mil familias. Este programa empezó en el 97, con la NAP, con el séptimo encuentro que ahora tienen, yo traigo información allí, un encuentro que van a hacerse en noviembre, y algunos de los que están aquí han estado en estos encuentros, es muy masivo, y se hace giras, tal cosa. Se eligió a Cuba como miembro coordinador del programa. Y en noviembre del 97, ya comenzamos la promoción en la provincia de Villa Clara, y se inició la metodología de campesinos, que no fue un invento de nosotros, un invento de Centroamérica. Aquí pueden ver la tendencia de crecimiento en familia, en promotores, los promotores son productores de vanguardia, los que mejor andan, entonces lo difunden entre los demás productores de su entorno. Los facilitadores, que son personas, que son hay veces que un profesor, un especialista, un investigador que se incorpora, que es de allí del lugar, o de una estación experimental como la mía, y entonces trabajamos todas las instituciones de conjunto. Y los coordinadores, ya tú sí son asalariados de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en los municipios del país, que atienden esto ya un poco institucionalmente, y le dan apoyo, etc. Este grupo de agricultores orgánicos hace dos recorridos al año, donde visitan todos, todos los lugares, miles de, cientos, vamos a decir, no miles, cientos de especialistas que visitan, bueno, ustedes son estos cinco de esta provincia, y se dividen y van visitando en casi todos los lugares, y juegan un papel muy importante de corregir errores, de estimular cosas que se están haciendo en otro lado, tal cosa de nada. Les hablo de la ANAP, la ANAP es la Asociación de Agricultores Pequeños, que está formada por cooperativas de producción agropecuaria, se fundaron el triunfo de la Revolución, entre distintos productores se unían y donaban su tierra, pero tenían servicios como de veterinaria, de sanidad vegetal, tal cosa de conjunto. La de crédito y servicio es donde los productores no donaron su tierra, sino siguieron siendo los poseedores de esas tierras. y entonces también con los servicios, etc., etc., la comercialización de conjunto. Finca privada diversificada, que nunca quisieron estar en cooperativas, y han jugado un papel también privado, como productores privados, cuando les estábamos por aquí. Fíjense si esta gente han sido eficientes, que con sólo 25 o 30% de la tierra, este corte es más o menos por allí por los años del periodo especial, con 25 o 30% de la tierra, la producción fue del 65 o 70% de los productos agrícolas del país. El Estado era el rey, el Estado tenía 65 o 70% de la tierra y producía el 30 o 35% de los alimentos. Aquí habla a mí y a don Fernandito, hace muy adelante, esta tabla que habla de los productores en pequeña escala de fincas mistas, que siempre mantuvieron los... no fueron fincas especializadas como las estatales de este tiempo, que yo les decía, ellos nunca se dejaron atrapar por esto. Y entonces, estos resultados son demostrativos de que los altos niveles de eficiencia conseguidos por el sector de los pequeños propietarios, la mayoría privada, van a una producción diversificada, descentralizada. Los altos niveles de estancamiento del sector estatal y de la agricultura mayor escala, o sea, de la revolución verde, y la no factibilidad de los métodos convencionales de agricultura para acoplarse a la situación de bajo insumo y de heterogeneidad prevaleciente en la agricultura humana. Este es otro proyecto que ha tenido mucho éxito, que no es tan viejo, fitomenonamiento participativo y programa de innovación agraria local. Primero se llamó lo de arriba, después se ha atendido a ello. Es un sistema de innovación donde los productores son protagonistas, se fomenta la biodiversidad y la participación de los agricultores ha sido relevante en vía participativa de investigación, producción, incluyendo la producción de semillas, docencia, que facilita la interacción entre ellos y los consumidores. aquí viene, por ejemplo, una selección, aguanta, aguanta, Amar, aguanta, Amar, no te dejes dominarlo, yo sé que no tienen la gana que yo termine. La selección participativa del frío es una feria de biodiversidad en la provincia de Santiago de Santiago. Allí los productores seleccionan las semillas y entonces se intercambian semillas y eso ha sido muy exitoso. Se derivó después en este fitomenonamiento participativo por los propios productores en el sistema de innovación agraria local. El programa de innovación agraria local. Adelante. Aquí pueden ver la feria de innovación local. Allá hay semillas, allá hay todos estos productos que se preparan en la finca que hay frutos naturales y eso se está adelante como lo hemos visto por aquí. La fruticultura. Comenzó muy flojo y estábamos muy faltos de los tan abundantes frutos y los ricos frutos tropicales que tenemos nosotros como viene México también. Pero se empezó fuerte una diversificación agro y en la industria también empleando bajos insumos o nulos insumos y practicando el producto. La popularización de los frutales incrementó la producción para que se desfruta a la población, rescatar frutos tradicionales, colaborar a la reforestación, a la eficiencia económica y a la agroindustria familiar. Este programa en específico Raúl Castro le ha dado mucho apoyo y Fidel Castro le dio apoyo a todos los demás. Adelante. Miren, por ejemplo, las abejas en distintas escalas. A mi hijo yo le venía diciendo en el carro a los compañeros que Hernandito empezó con dos cajas de abejas hace tres años. No sabía nada de abejas y empezó con dos colmenas y ahora tiene alrededor de cien y produciendo mucha miel. Es alrededor de cinco toneladas. Adelante. Las fincas forestales integrales. Antes en Cuba había fincas forestales para producir madera solamente. Bueno, se dijo, no, no puede ser para producir madera. Hay que producir algo debajo del bosque. ¿Dos minutos? No, 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 no. Pero no puede ser. Bueno, hablo mal. Como dos minutos, chicos. Y darle más colectivos que se puede. Todo el que quiera. A ver, el objetivo, mantener y recuperar varias bocosas. El finquero y su familia. Se le da un finquero el área. Cuidando el bosque. Incorporan animales ejecutivos para la familia. Venta de excedentes. Se ha mejorado el nivel de producción, la calidad de vida, rescatar la vocación forestal de esa persona. Ha sido un éxito en la finca forestal. Adelante. Entonces, tienen ahí mil cosas. Mis abejas, este hombre aquí en un municipio que se llama Alcotorro. Producirán y todo eso es para para él. Hay distintos convenios. Hay veces que tienen que darle algo al Estado o tributarle también a escuelas, a caicetas, tal cosa, tal cosa. Pero ha sido un éxito lo de la finca forestal integral. Adelante, el Ecomarque, si no. Oye, esto es el tiempo que tú vuelves a... o sea, no utilizar la caña, no utilizar el maíz, sino nosotros como la antrofa. Le metemos entonces cultivos alimenticios en el centro, producimos energía y producimos alimento. En el centro se trata de el cuerpo para eso. Adelante. Los sistemas sirvopatomílicos, animales que se combinan en la ganadería, algo de forragero, forestal y frutal, se complementan en el hábitos alimentarios, el comportamiento animal, dan sombra, que es muy importante principalmente en este tipo de animal que tiene sangre y más templado, biomasa de calidad, fruta, madera, aceite, resina, medicamentos y otro producto. Adelante. Yo soy un tipo delitado, chico. Entonces, miren, aquí hay algunos datos de producción de leche que son muy buenas producciones, aunque quiero decirle que los compañeros colombianos del CIPAF, un poco viendo lo que ha hecho Cuba, están mucho mejores que nosotros. El doctor Enrique Murguetio allá en el CIPAF en Cali, Colombia, y que lo tiene difundido por todo el país, han tenido muchos mejores resultados que nosotros. Adelante. Aquí hay muy buen comportamiento reproductivo, mejorando la calidad de la leche, se disminuye la diferencia entre las producciones de leche lluvia y seca con los sistemas psicopatológicos, porque la cubierta forestal de los arbustos altos y los árboles mejora mucho el entorno. En carne vacuna igual, producciones superiores a los 600 gramos por día en animales CEU, que son los animales que estaban en Cuba antes de que entrara la sangre esta canadiense, y entonces estos canadiense que ganan mucho menos, pero son un subproducto de panadería lechera del ámbito. Dale. Morera, moringa, nacedero y otros forrares de corte y acarreo con diferentes especies animales. Aquí, allá se vale todo. Yo tengo que impulsar mucho allá, yo creo que es una responsabilidad antes que me muera. meterle duro a la a la jamaita, a la ibicus al tarifa, que es una planta valiosísima y casi no la utilizamos. Bueno, la morera, la moringa, el nacedero y todo esto son plantas de alta calidad proteica que estuvo apoyando a nuestro comandante en jefe hasta el día antes de morir, que él tenía campos por ahí cerca de donde vivía y los visitaba a diario y impregnándole a la gente la importancia inclusive en el caso de la moringa para consumo humano, ensalada, té, etc. Aquí tienen puercos comiendo moringa, les gusta enormemente un alimento para hacerlo fantástico, les gusta mucho la moringa y la carne de puerco también gusta mucho allá en Cuba. Los conejos, excelente comida para conejos y la moringa. Vamos a hablarle ahora de cuando se empezó a concebir la producción integrada. Teníamos nosotros la producción vegetal por un lado y la animal por el otro y entonces comenzamos con los sistemas integrados. Mi esposa Marta fallecida hace 10 años que lleva el nombre de la finca de mi hijo de Marta. No crean que me voy a encontrar al fin? Sí. Ustedes de propaganda propaganda de la finca de mi hijo. Ustedes lo han visto a mi hijo por internet ni nada de eso. Mi hijo está buenota igual que su papá. Para los compañeros de la red de la cultura urbana he subido el link de la finca. que la red en la página de Facebook de la red de la cultura urbana de Química es subido el link para subir el link. Ah, perfecto. Sí, porque están intentando ahí y sale donde quieren el link. Ella soñó con tener una finca agroecológica y bueno su hijo que se fue alumno de ella también el del doctorado de eso pues lo ha cumplido. Bueno este concepto empezó y ella lo comprendió primero que yo porque nosotros sustituíamos un sumo y estábamos en ese concepto que teníamos en ese momento pero ella concibió que la finca integrada primero favorecía la biodiversidad influía en el comportamiento de la clave pero ella hacía experimentos lo hizo por cierto con un muchacho colombiano que hizo su especie de maestría promueve controles naturales disminuye afectación a los cultivos y reduce o elimina el uso de clavícidas también incrementa la biodiversidad del suelo debido a los métodos de preparación del cultivo empleado aquí hay varias ventajas con el ego puesto es mucho pero bueno es muy bueno que se sepa que por cada kilogramos de producto combustible hay muchas veces entre 100 y 10 kilogramos de su producto cosecha de valor nutritivo para los animales en todos los tipos de desperdicios en cáscaras en esto raíces que se yo bueno reduce la necesidad de fertilizantes comerciales porque los animales ayudan a reciclar la materia orgánica y los minerales el estiércol es un fertilizante idóneo para ampliarlo en los cultivos en los compost también tal 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 la rotación la rotación agricultura de la granadería descansa y regeneran nutrientes al suelo incrementa la entrada de la granja con menor trabajo porque el componente animal es una finca integrada genera una alta producción empleando poca fuerza de trabajo y entonces se complementa con lo que se produce por la parte agrícola mejora la estabilidad de la granja se corre menos riesgo con los animales que con la cosecha permiten al agricultor obtener ingresos para cubrir los gastos que realiza aumenta la producción total de alimentos porque es siempre mayor que solo con los cultivos es cultivos más animales los animales tienen la posibilidad de consumir sus productos agrícolas no utilizables por el hombre las llamadas malezas y otros sus productos agrícolas es convertirlos en alimentos y alto valor biológico sus excretas son importante aporte energético transformadas en biogás mientras el lodo resultante junto a los modelos hombricos son importantes fertilizantes orgánicos garantizan el funcionamiento y el cierre de los ciclos de nutrientes que permiten potenciar la cualidad productiva de los suelos bueno todo eso es muy importante en una finca pasto de unión salto de su producto cosecha de los orgánicos adelante esto ya más o menos miren aquí los datos de los experimentos de Marta en los primeros años que hizo en la estación experimental que yo era director del instituto pasto de forraje de Cuba y entonces mi hijo después hizo con 93 fincas de agricultores su tesis de doctorado esta finca primera que llevó Marta eran de 1 a 20 hectáreas la producción total en la primero de ganadería producida de 1 a 3 toneladas por año de leche solamente de carne pero cuando nos metimos en la agricultura se le sumaban de 3 a 6 toneladas de productos en la misma área su producía tomate su producía chile su producía yuca cualquier cosa se sacaba la yuca para la persona pero se sacaba todos sus productos para los animales y el tomate se comía en la sopa lo que no se comía composta ¿me entiendes? todo no se perdía nada entonces así la cosa de 1 a 3 la producción total se pasó de 4 a 9 esto fue un trabajo de 6 o 7 años que es humano alimentaba de 4 o 9 personas por hectárea desde el punto de vista de fuentes de energía de fuentes de proteína vegetal de 3 a 10 y de origen animal de 5 a 12 uno dice de 3 a 10 porque los primeros años eso estaba fabricándose construyéndose el ecosistema y una cosa muy importante que en los primeros años nosotros en las fincas de Gure Blanca y eso nosotros teníamos que aplicar 7, 8, 9 unidades energéticas para producir una lo que se le llama en inglés input output tú metías una unidad energética ponle yul megayul calorías lo que sea y sacaba 0 puntos o tanto o sea tenía que meter 7, 8 para producir una cuando empezamos con esta finca ya el primer año ya era 1 era 2 después 3 y después 4 y ya a los 6 años estaba estabilizado entre 10 y 12 10 y 12 unidades energéticas por cada uno ustedes ven en esta finca después con el de pulsar de los años mucho más eficiente todavía fíjense que nivel miren como aquí estos eran 3 tipos de finca una finca de 0 cultivo la de abajo pero muy bien manejada ahí en la estación experimental 25% de cultivos que empezó un poco más abajo pero después sobrepasó al de 50% de los cultivos como ustedes pueden ver en el 6 años adelante aquí pueden ver también distintos tipos de fincas fincas especializadas fincas integradas comerciales y fincas integradas experimentales la experimental era más eficiente y el único indicador que fue mejor que la finca integrada fue la intensidad de trabajo en horas por hectárea por día en las fincas convencionales de ganadería se utilizan un poco fuerza de trabajo y en las otras vías que por eso lo supera pero es un indicador que hace falta también darle trabajo a la gente en el campo aquí tienen entonces adelante los valores de indicadores económicos pueden ver en medida que se incrementó el cultivo en el sistema como fueron siendo económicamente mucho más eficientes aunque nosotros no tiramos por 25 a 30% de recomendación esta finca es una finca alrededor de 40 hectáreas que utilizan mucho los microorganismos eficientes entonces el ingeniero químico que yo le digo a usted se agarra de la parte debajo del bosque el bambú es muy bueno para eso pero el bosque natural también entonces tú se lo aplicas a los cultivos allá a la derecha eso es el camote el boniato el boniato tiene una plaga que se llama tetuano que eso es superrecia para resolver aquí pueden ver el producto aquí pueden ver el producto ahí está el director del instituto estoy hoy a la derecha está Miguel Atieri miren los ajíes esos de el tamaño miren la col la col que usted ve así en el mercado en Cuba que no tiene plaga es que le han metido un encarga químico enorme o que se ha obtenido por esta vida que no tiene y el boniato además de la productividad que se lleva esas colisiones de 22 25 libras y bueno pueden ver acá remolachas enormes etcétera etcétera entonces adelante aquí son ella tiene primero una etapa de una fase sólida anaeróbica después una fase líquida aeróbica que se alimenta con el biodigector de acá de la izquierda que es muy rico en microorganismos también ese es Fernandito Doni los mete entonces los lleva a los tanques elevados y de ahí los lleva después de ahí los lleva a un tractor y los distribuye ustedes verán el efecto del tractor negativo y positivo adelante él adaptó la fumigadora química esa como es natural la trató bien para acá y le adaptó para como se llama aplicar los microorganismos a baja presión si lo aplica a alta presión los mata entonces a las 40 hectáreas una vez a la semana le aplica y es increíble el efecto sobre la productividad y sobre la sanidad vegetal aquí pueden ver y es muy interesante que la eficiencia energética de Fernandito que es muy buena es de 11,2 hectáreas o sea un 11,2 de salida entrada salida o sea en puto a puto por cada unidad energética que entra el saca 11,2 el uso del equivalente de la tierra es bien alto 1,7 por una hectárea de agricultura convencional el en una hectárea de la sel equivale a 1,7 hectáreas de agricultura convencional ahí entienden los datos de producción de energía proteína en sus 40 hectáreas adelante esta es otra finca de Casimiro una familia tal cosa la hija hizo el doctorado en la universidad de Antioquia ella es economista y entonces profesora de la universidad de su ministerio pero me está metiendo en él allí en la tierra adelante pueden ver aquí distintas cosas de la finca visita los visitantes allí esto era al principio la finca allí inclusive vivió esa familia ahora tienen una casa tremenda que han hecho él utiliza muy bien el agua estos son arietes hidráulicos que él sin humildad sin gastar nada de energía esto le eleva el agua a la parte alta de la finca y él la distribuye adelante y aquí tienen a Casimiro 30 y como unidad energética 30 porque él no utiliza como utiliza Fernandito que utiliza un tractor Casimiro todo lo hace en la finca con su biodigendor son 10 hectáreas y entonces mucho más eficiente desde el punto de vista energético aunque la producción total etcétera hace que la relación equivalente de la tierra es menor que la que tiene Fernandito o sea que una hectárea de él equivale a 1.4 de agricultura convencional las cabras hemos tenido experimentos o resultados que las cabras pueden provenir cabras cruzadas con sangre y mía de 1,5 a 2,5 kilos de leche por mía y hasta 4 kilos en el pico productivo este trabajo lo vio Pedro ya casi seguro ahora distintas fincas vamos a estar muy rápido aquí esta es una finca de frutales y de distintas cosas que utiliza muchos componentes van a ver en el medio aquí un programador de riego que utiliza este muchacho Daniel García Bravo en la provincia final de riego produce aguacate tal cosa produce muchos frutales tiene un órgano pónico de semi tapado la finca Villa Hortensia se dedica más a ornamental ornamental le saca mucha productividad a la finca tiene melipona tiene mil cosas y también se extendió a un área que le dieron con la ley nueva a también raíces tubérculos etc y él también tiene un enorme rescate de la tradición agrícola y los equipos que se utilizaban que el que está allá a la izquierda al entrar a la finca es un monumento a los tractores adelante esta es la finca Marta de mi hijo está bonita o no no coño le sean más expresivos aunque esté mal al dedo digan que está buena que yo me no él ha sido muy muy eficiente con la finca adelante viveo ornamental no pues vayan ya viveo ornamental en cangrejera adelante patio la joya este hombre es un innovador este es técnico medio en construcción el hombre que está en el centro por cierto nosotros son mexicanos de Sinaloa que quizás los vea por allá ahora cuando yo vaya y Franchi siempre está innovando él hizo esta innovación con el equipo que ven a la izquierda que es el programador de Diego Franchi él se llama Waldo Franchi Alfaro con barras viejas de cabilla soldada con un pedazo de rom de contrapeso un pom de desecho de tomar agua o lo que sea y desecho del suero de los hospitales lo único que él tiene que comprar para el equipo esa es la la llave la llave ¿cómo le dicen ustedes? la llave la llave el agua chica grifo a ver dale al otro mire ese es el equipo Franchi esa cosa entonces eso llena el pom cuando llena el pom ya pesa más que el contrapeso baja tú puedes graduarlo por lo del suero si tú quieres que eche cada seis horas o cada dos días o cada treinta minutos o treinta un minuto tú lo graduas entonces ya si en un minuto lo da mucho más rápido entonces que tiene que estar regando diez segundos lo graduan por los dos regolitos tal cosa hay equipos de esos que Franchi tiene hace ocho años trabajando sin parar no importa que esté durmiendo que esté desayunando el equipo va trabajando solo ahí súper innovativo y tú puedes hacer eso como lo tienen otros en tanques mucho más grandes o un tanque del tamaño de esta casa lo que dije que ponerle un contrapeso bastante grande para que trabaje pero fíjese como la gente va innovando eso no lo hizo ningún ingeniero ni nada lo hizo un técnico medio de construcción se asesora y dale ahí arriba la primavera una finca muy buena maneja muy bien tienen una microindustria y manejan muy bien el problema del biodigector con la producción de puertos y tienen como cien cabezas de porcino y tienen un biodigector bastante grande con treinta metros cúbicos de capacidad adelante la finca de la coincidencia viene acá la melipona por acá por la derecha aquí Correa el dueño es agrónomo y la mujer Odali es licenciada en artes entonces combina ese que está en el medio frente a él y la muchacha aquella es Don Quijote que está caballando sobre un delfín entonces entonces pero a mí me oían de todas maneras bueno ven allí ahí hay de todo y entonces viene una industria y los hijos de él trabajan medio de una industria y vienen un pedazo de la finca y ellos tienen que responder por la finca es una finca de a ver chicos que se hace con arcilla y esto ¿cómo es? ¿de construcción? de construcción de jabón y barro de barro barro pero hace arcilla todas las cosas para hoteles del turismo él hace estas cosas y entonces las flores de la finca y esto y lo otro ¿cómo le dicen a la guira a ustedes? ese entecohete esa que está a la izquierda ahí Toronca Totumbo no 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 guira guira dale es que se la chiquita sirve para el base este hombre es el que empezó a trabajar fuerte con la moringa Omar González él es licenciado en educación y entonces tiene una finca muy productiva también con el buen cuerpo con la moringa o la índice ¿no ven? finca plaza en la moringa de la mandanza el fue el que le metió en la cabeza a Fidel en la moringa adelante sigue sigue chicos sigue para adelante esta otra finca esta finca pertenece a la iglesia presbiteriana en el municipio de Ándena relativamente cerca de Barra de Erbe y tiene todas esas cosas tiene más de 120 peces de frutales una minitud muy buena un minis horólico biodigestores peces de agua dulce que es un poco una la viuda que tenemos nosotros en la agroecología cubana que tienen Faisán y tal tal ahí pueden ver oye Ron Ron ¿estás dormido? ese es Ron este Ron Vélez se han estado como 30 veces en Cuba cuando lo dené como 25 veces dice me lo voy a aplicar a ver si me dan el carnet de identidad cubano que se lo llevo gran amigo bueno este es otro para decir Ronald Bersan Ronald Bersan viste viste como estoy en pronunciación Ronald Bersan Ronald Bersan bueno finca San Juan Cienfuegos esta es otra finca también muy productiva es una familia la familia Taino Boa es graduado y tiene maestría y todo la estación de pasto la tuna yo fui director de toda la red de pasto de un país pasto y forraje director del instituto y mira allí ellos hacen esos pequeños bloquecitos nutricionales para carneros lo idearon como un pistón grande de un camión y entonces lo preparan en los medios y tal cosa y son muy buenos adelante en Santiago Cuba en todo el país nosotros tenemos esta red de armonopónico huertos tal cosa aquel hombre Manuel Luto Calufa ganó premios internacionales porque su finca se llama Los Elechos y tiene una cantidad de ornamentales bellísimos ahí en Santiago bueno vamos a tener la energía utilizando mucho los polinos abiertos los biodigetores que es el caso de Cúpula Móvil que está allá yo estoy en mi centro con una muchacha que es investigadora con todo el parísito ese se nutre desde aquí otro es una biodigetores de Cúpula fija y yo dije esto es una bendición adelante esta es la finca de Fernandito el buenote ese que está para la derecha es Fernandito entonces con este panel solar que lo consiguió en una feria que hubo de compañía extranjera y se lo donaron entonces le eleva el agua a la loma por allá en la parte alta este biodigetor es de la finca Fernandito que es su último efecto tremendo además de darle el fertilizante de gran valor le como se llama le da la corriente luz eléctrica le da la cocción la cocción y la refrigeración aunque él no le ha ido ni en el refrigerador le gana mucho valor tú tienes un refrigerador cerca este es un sistema que él desarrolló hace unos cuantos años que se llama sistema de energía que tú le pones el input todo lo que él mete fertilizante mano de obra humana tractor y después te salen los productos boniato plata o lo que sea vegetales y entonces eso te da esta proporción del sistema de energía que se llama adelante en educación es muy importante la educación sea en un estado utilizando toda la vida formal es posible programar estudios se da en todos los niveles desde técnico hasta por grado en programas de administración de instituciones tenemos una debilidad y yo creo que debe haber en Cuba una carrera de aeroportía por bien informar libros folletos un sistema de infoagro que es un sistema de de información muy buena que se desarrollaba por la sesión cubana técnicos agrícolas forestales la revista de agricultura orgánica que es de los tiempos de aquellos inicios que tuve yo fui director de iniciarte y más era la directora eventos activivos de ONG bibliotecas mori de ferias de producción la biblioteca mori al principio la utilizamos mucho era una caja de cartón y era de libros libros folletos de cosas pero este mes tú la tienes bien en tu finca o en tu cooperativa tal cosa para que se nutran todos damos una charla de eso y la dejaban un mes oye se nos perdieron creo que un plegado un folletito no se perdía nada porque la gente te lo devolvía y lo cogió con mucho amor eso los farros agroecológicos tenían lugares y tuvieron un proyecto internacional de farros agroecológicos y los encuentros campesinos campesinos adelante miren los niños esto es importantísimo estamos viéndolo allá a la escuela antes de ayer los niños envueltos en este proceso a lo largo de todo el país los niños se sienten muy orgullosos de tener su huerto de cultivar lo mismo con goma siguiendo principios de permacultura de arroz en general etc aquí muchas reuniones de campesinos amacesinos etc tuvimos el honor en diciembre del 1999 representando al grupo de agricultura orgánica o sea de jacaba jacaba recibimos en el topo con suencia el premio nobel alternativo Rai Lai de Huda World fue el trabajo de año de la agricultura esta agricultura cubana la agroindustria es muy importante esto lo empujamos mucho no nos hicieron mucho caso pero hasta que si se ha propagandise popularizado mucho no se fue hablar de eficiencia de la agricultura sino una buena agroindustria fortalecida y diversificada que responda a las características y necesidades de cada municipio y de cada lugar nosotros hemos seguido la idea de hacer microindustria donde todos los productores distributen y no se pierdan los productos porque después por falta de transporte por esto perdemos hasta el 50% de los productos este es un trabajo de plantas de condimento especias del huerto que ha desarrollado un matrimonio brinda y pepe y después que se ha popularizado por todo el país han tenido programas de televisión etcétera y tienen muchos productos de estos conservados hace 15 años tal como el primer día como les dije lamentablemente la presentación deja de desear tú crees que es una cosa muy linda bien presentada así es la comercialización hoy pero esto tiene tremenda calidad hay muchos lugares en Cuba ahora puntos de venta esto es muy bonito de por allá por Santiago a Cuba donde la gente vende esos productos son orgánicos aunque no se certifican nosotros ahora estamos comenzando con la certificación participativa o sistema participativo de garantía pero la gente tiene confianza en que estos productos no son conquistados la gente sabe cuando son conquistados nos ven los mismos guayabas que ese guayaba de un color tan feo es por culpa de Omar con la nana y esa no está haciendo sabonaje por eso está escolaradito y ahora este es de Daniel que hacía ahora que vimos que tenía por allá los los equipo franchise y todo esto este Daniel empezó a vender ahí ilegalmente lo estoy vendiendo esto es en el hospital provincial de de Pinal de Río y empezó toda la familia y los que estaban atendiendo a los enfermos y después hasta los enfermos la llevaban los médicos los estudiantes extranjeros todo el mundo y entonces todo esto ayudó a que esto se extendiera por todo el país adelante vamos a hacer esta preguntita ¿cuántos tenemos? podemos alimentar a nuestro pueblo con la agricultura sostenible que se pusieron aquí claro que se cuenta con abundantes demostraciones con datos yo les cuento una pequeña muestra pero nosotros tenemos miles y miles de espacios en la ciudad de Huesco Patio todo eso con datos para aquellos que aún no nos ven que con la agroecología se fue a alimentar a la población cubana y a la mundial el principal reto es atraer gente para el gato la gente después de estar nacionales le presta mucho 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 el caso de mi hijo generalito es excepcional tipo que es en general lomo que tiene una maestría en España que tiene un doctorado moranda que lo conoce el mundo entero y le paga una fiesta hace 5 años y es muy exitosa y hay que decirle a la gente que tú puedes tener éxito llenándote de vida tú el ser humano como tal llenándote también el bolsillo no paga para ti solo Fernandito le paga a sus trabajadores tres meses porque es un trabajador agrícola o más le paga el mal seguro le paga esto porque se puede porque el campo da para todo eso entonces eso hay que propagandizarlo mucho y nos falta es deuda que tenemos todavía adelante hay una situación actual desde hace algunos años desde 2008 Cuba dijo bueno como hemos sido ineficientes en la agricultura estatal vamos a darle tierra a la gente se le da tierra no en propiedad sino en su fruto la ley 259 del 2008 y tú pides tú que estás diciendo así con la cabeza tú pides la tierra pero tú tienes que hacerla producirla si no si te la quitar pero si no tú no pagas nada en algunos casos se paga una bobería después esa primera ley estaba la ley y tú tenías la finca pero tú no dejabas hacer una casa en la finca porque no era tuya pero se hizo la ley creciente entonces tú pides hacer la finca mire esa es la construcción que ha hecho mi hijo en la finca una construcción rural muy bonita muy agradable me dicen que fue cogiendo magua pues ¿ustedes entienden lo que es magua no? bueno pues trata de entenderlo chico magua claro magua ya ya entendí entonces se hizo la ley 300 que te permite construir tu casa y tú eres güey de mi área alrededor no dueño de toda la finca la finca es un sufrujo pero mientras tú tengas esa finca en producción es eterna el otorgamiento de esa tierra desarrollo local hemos ejercitado mucho porque antes las decisiones se tomaban a nivel central en el país y todavía eso tiene su influencia pero hemos luchado mucho porque la gente en la localidad de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo decida su cosa y con beneficio también para las localidades hemos avanzado mucho pero todavía hay que seguir nosotros tenemos una gran ventaja que tenemos 100 y pico mil técnicos en la actividad en el país o sea que todo el mundo que está bien bien allí ninguno es analfabeto ninguno es o sea son gente que son por lo menos técnico medio un noveno grado que este nivel de enseñanza con intermedia que hay intermedia que hay lo riesgo la entrada desmedida del capital eterno ahí tenemos que estar muy alerta porque si entra mucho mucha gente se eslumbra con el capital eterno y con esto como es Trump ahora nosotros tenemos que estar yo he vivido y he vivido en esta canada así que vamos a ver cómo se ha ido deslumbramiento como los transgénicos cada rato la gente que está porque tenemos un instituto de biotecnología de primer nivel también que ha tenido mucho éxito en la medicina humana tal cosa y cada rato vienen a resumir porque el tipo que estudió eso que estudió en Inglaterra después que se hizo especialista que no está asociado y recibe dinero de la BUPOM o de la Monsanto pero recibe influencia y esa gente quiere demostrar que esto es bueno pero cada vez que tenemos una bronca le ganamos porque no no tiene datos la producción de alimentos primera prioridad del país eso a poco tiempo de Raúl Castro ser presidente dijo aquí no importan los frijoles son más importantes que los cañones y él era el ministro de la guerra pero es que Cuba necesita resolver toda su alimentación autóctona una deuda que tenemos ahí se ve lo pobre pescado eso que yo hay que meter peces en la finta hay que meter los colombianos son buenos de eso el pez juega un papel tremendo en la nutrición de la gente todo lo que recibo que queda tú lo lo utilizas en tu sustrato que preparas en la alimentación de ganado etc y juegan un papel tremendo y no le hacen daño a nadie igual que las abejas no le hacen daño a nadie lo que hace beneficio para todo en la finta una producción que Fernandito empezó de cero lo vieron que va a piar que Fernandito como yo lo puse ahí empezó de cero no sabía nada y produce 5 toneladas mierda y tiene muy buen precio de esta tabla claro que si lo vendiera él al precio que lo vende el Estado cubano le ganaba 5 o 6 veces lo que gana pero le conviene mucho venderlo porque se lo compra en la ciudad adelante bueno los sistemas con base agroecológica y los métodos orgánicos de producción producen yo no me gusta dar jajado porque sea de orgánico algo ecológico permacultura todo eso es lo mismo estamos luchando por lo mismo no nos podemos dividir todos esos métodos conducen a la sostenibilidad agropecuaria mejoran la eficiencia energética y productiva amortizan los efectos de la sequía y el cambio climático disminuyen la dependencia térmica protegen y mejoran el medio ambiente y son fuentes importantes de empleo y de satisfacción para la vida se necesita mayor apoyo financiero el gobierno no da crédito pero para arrancar en una finca hay que tener dinero fernandito se ganaba su dinerito dando conferencias por aquí por allá y pudo empezar estimular a los nuevos subproductuales capacitarlo muchos equipos que son necesarios implemento el desarrollo rural y el cambio de la ciencia hacia un agricultor en armonía con la naturaleza y atractivos económicos sociales para los nuevos agricultores los agricultores de hoy compañeros y compañeras cuates y cuatas no puede ser la agricultura de mis abuelos tiene que ser la agricultura con internet la agricultura con un carro que puede ir a la ciudad cuando haya un barrio bueno y todas esas cosas o una rumba sabrosa los sistemas diversificadores ecológicos generan producciones con eficiencia biológica productiva económica energética y ambiental conservando recursos naturales moderan a los suelos eliminando los plaguicidas químicos reduciendo la contaminación ambiental y suministrando alimentos sanos y abundantes para la población y su entorno social de manera creativa y por los agricultores y su familia ¿recetas en la agroecología? no hay ninguna finca puede ser igual a la esta diapos ahora que chicos ¿por qué se demora tanto? no sé ¿cómo le hace? esa diapuera de Marta mi compañera debido a la heterogeneidad de los agroecosistemas comisiones económicas y sociales a ver gustos habilidades si gustos y habilidades no pero no voy a echar para carajo bueno gustos y habilidades hay que tener en cuenta lo que te guste si tú quieres producir flores tú puedes producir en una finca agroecológica flores muy buen negocio la gente se sigue muriendo y entonces pero aclarando que no existe un modelo único de finca integrada agroecológica ni un paquete tecnológico tú hagas un paquete tecnológico la finca de Pedro y la finca de Vero puede ser frente a la mía muy eficiente la trepa pero tú con tus cosas yo con las cosas y tú me metes más a la calabaza y a las flores y a tal cosa que yo uso vaga y tú usas chivas chivas de Guadalajara chivas de Guadalajara no hay señores a ver siguiente muchas gracias querido cuate y ponga la última ahí que es un pensamiento del Venturero Nacional José Martín Venturoso de la Tierra que cada hombre posee y cultiva un pedazo del rey José Martín ¡Vamos! 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 Eso es culpa de la gente que me dieron una noche que no quitaron el rey ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Como no había nadie, cuando yo llegué, puse todo ahí. Luz. 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 no hay gran preocupación en los cultivos que se lo vayan a robar ni nada de eso claro, le ponen un policía pero no mira, a Fernandito en el campo la roga vaca ha sido muy fuerte y a Fernandito la primera vez le robaron una vaca y a Fernandito le avisan en la ciudad, le estaban en la ciudad esa noche y me gustaban mucho en la ciudad, los días de comercializar y eso y muchacha madrugada se fue para allá y empezó a medicuar por aquí y por allá y encontró la bala se la llevó, ni acusó a nadie ni nada de eso pero ya se le dieron cuenta porque estaban en un potero de un tipo de allí que ya parece que se difundió allí más nunca le dio problema a ver dos preguntitas acerca del logo del vídeo no sé si lo había tocado en unas horas no sé si lo ha trabajado algo es el hongo que ataca a la albahaca tenemos una producción de especies que nos ha atacado cerca del 70% de la producción no sé si tenga experiencia en eso el hongo del vídeo no sé si a la albahaca 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 en ese sitio vrai los bromo los bromo prometidos no si si ahí todos nos peguen biológicos que son fiest 땐 que son fiestippos en toda esa cosa tu sabes lo que es la biodiversidad La biodiversidad es increíble, porque es que tú le rompes el pensado al insecto, o el gusto, o el hábito. Le quitan eso porque es que tú le pones una barrera. Cuando tú tenías, te acuerdo, yo estaba en el chompazo, y tenía un pasto bien fertilizado, mientras más fertilizaba, más más. Porque cuando tú fertilizas mucho, la planta se eronga mucho, la pared celular es muy débil, que necesitaba cualquier cosa por ahí. Eso se acabó cuando nosotros empezamos a diversificar, porque es que le rompes el insecto vaco para el pato, pero después tiene una rejuvenosa por ahí, le tiene esto y lo otro. Entonces, la albahaca, inclusive nosotros la usamos como barrera también para la que... ¿No se poníamos puercos, no? La albahaca, alimentado con... Una última pregunta, acerca de organopónico o hidropónico, porque aquí tenemos pederos, César Bacar, creador de peces, estamos tratando de combinar eso. ¿Del organopónico utiliza todo orgánico? ¿No es dañino? ¿O el hidropónico? No, no, el hidropónico es con agua. Nosotros practicamos hidropónico hace muchos años, pero nada de esto se ha utilizado hidropónico. Hidropónico, no sé, para un muy específico, un hidropónico pudiera ser la chinampa un poco, que tiene un poco el agua, está muy presente, pero el organopónico. Se le puso organopónico al cuerpo, que tú le pones guardera, guardera, que puede ser de cualquier cosa. Ayer vimos que ellos ingenian, la gente se le ingenia con cualquier cosa. Hemos utilizado muchas veces fibrocemento, que se plantea el cancerígeno, tal cosa. Y bueno, al parecer el fibrocemento tiene problemas, una fábrica que tiene el polvillo, eso, pero se utiliza madera, o se utiliza bloques, ta, ta, ta. Entonces, mira, nosotros lo que evitamos, digamos, el piércol fresco o algo de eso, echárselo a una hortaliza de hoja. Lo procesamos siempre como composto, etc., y entonces lo aplicamos. Eso es la única cosa, lo otro no tiene ningún efecto dañino sobre la salud, en absoluto. La salud de los cubanos, tú viste como está. Está, pero bien, 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 bien alta. Y entonces, ahí no hay problema. Acá, Susana. Doctor, una pregunta, Susana Cermero. En el sentido de que al inicio de todo el tema y el movimiento de la agroecología en Cuba, ¿cómo ha sido la transferencia del conocimiento, tomando en cuenta que en un origen, pues muchas de las personas que empezaron con la agricultura tenían bajos conocimientos? Digo, entiendo que ahorita ya hay todo un sistema de promotores, facilitadores, etc., etc., pero ¿cuáles fueron como los puntos álgidos que ustedes superaron en esa transferencia? Bueno, eso fue un proceso desde el año 61. En Cuba había un millón de alfabetos de 6 millones de personas. Y se hizo una enorme campaña de alfabetización. Marta, mi compañera, tenía 13 añitos. Era una niña, en la ciudad. Los padres no querían dejarla irse. Hizo la compañía nacional de alfabetización. Y se fueron los niños, hasta algunos de primaria, casi siempre secundaria, y preuniversitaria, a educar a la gente, a enseñarlo a leer y escribir. Era el primer paso. Se llama Humberto González, ya el tiempo sabía que Humberto González era más difícil porque es largo, ¿no? Pero José Pérez, digamos, que es más corto, ese se le aprendía primero. Entonces tú alfabetizabas, y además le hablabas, y tú le hablabas de cosas sociales. Y metíamos nuestra cosita de comunismo siempre para aderezar aquello, ¿no? Pero fue una campaña muy linda. Los papás de Marta no querían dejarla ir a Santiago porque había también, en ese tiempo, que había alzado y tal cosa contra la revolución. Se hizo esa campaña y mataban a los estudiantes. Manuel Azcunce, Monrado Benítez, etc. De aquellos pobrecitos muchachos que fueron allá. Entonces, ahí empezó la educación del cubano. Después ya se hizo, bueno, ya aprendieron a leer y escribir. Y después la campaña del sexto grado, la campaña del noveno grado, la educación obrero campesina y entonces las universidades empezaron. Yo tuve que estudiar en una ciudad a 600, 700 kilómetros la mano. Y ahí era la mano, la mano mirada. No había universidades en Puerto España ni en Amazonas. La mano, el río, el centro. Entonces, eso, ahora Cuba tiene universidades tan municipales. Sobre la provincia, en otros lugares, tenemos cientos de miles de estudiantes extranjeros, que se sirven comprando algo en Cuba, en medicina, en la escuela latinoamericana, y decían, y eso ya, en el tiempo que nosotros cruzamos, había puesto en los noventa. La gente tiene un nivel altísimo. Y entonces luego, en la vida, la transferencia, el conocimiento. Ustedes mismos lo hacen aquí. Y le tocó una cosita que yo le voy a decir a ustedes. Allá nosotros nos tenemos organizaciones. Nosotros tenemos la Asociación Cubana de Solución al Mar, la Asociación Cubana de Tendros, 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 Tendros y Forestales. Tenemos los institutos de investigación que trabajamos en un mismo grupo. Tenemos la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Pero oye, ustedes tienen una cantidad de grupos, de organizaciones. Y a veces puede ser un poquito difícil, aunque yo veo que se lleva muy bien. Pero mucha gente, el ser humano, el ser humano, el ser humano. Y eso es el ser humano. Y yo lo voy a hacer con mejor, y yo lo voy a hacer con cosas. Entonces, pero bueno, cada uno tiene que hacer lo que tiene conveniente. Pero ese ha sido, el intercambio horizontal ha sido muy bueno, muy bueno. Cuando la cosa ha sido vertical, que tú le quieres dictar a la gente lo que hace, como se sigue con la revolución, la revolución 20, la estructura revolución 20. La gente te obedece porque vino de la dirección del ministerio, del gobierno, algo de eso, pero hay que ser que te dice, bueno, ¿estás loco? Y cuando se hace, como vemos, tratando de que cada día se haga mejor, de avanzar hacia arriba. Y este enfoque. Yo siempre defendí y me jugué la vida y todo por la agricultura, por la vida social, socialista. Y en alguna cosa de estas, en la vida socialista no nos resolvió. Este tipo de agricultura estatal fue malo. Y sin embargo, la agricultura esta que se ha hecho, con estos subculturales, con la gente privada, la gente tiene un empoderamiento de lo que está haciendo, porque es suyo, es suyo, de su esposa, de su muchacho. Los hijos menaditos, muchachos, queríamos ir a la universidad. Y Pablo, por ejemplo, que está teniendo otra universidad. Pablo, es una clase de cosechador de miel tremendo. Se mete el día allí, cuando vaya a la finca, y se mete el día tratando con él allí, como si fuera un experto. Le dedicaron, se le puso la mano un poco así una vez, pero... Pero, pero, me gusta hacer eso y sabe que está haciendo una cosa útil. Adelante. Hola, doctor, gracias. Ah, mucho gusto. ¿Cómo están? Hola de nuevo. Hace muchos años, yo vi un documental producido por los norteamericanos llamado El Poder de la Comunidad. Y ahí relataban todo lo que usted nos acaba de describir, pero con menos detalles y más imágenes. Ese documental yo lo vi en el contexto de un grupo internacional de gente, y al final todo el mundo estaba obviamente muy impresionado por la forma en como Cuba transformó su sistema productivo sin energía, como tradicionalmente se gastaba energía barata, ¿no? Entonces, pero alguien hizo una pregunta que fue, ¿cómo hacer eso? O sea, lo que hicieron ustedes en Cuba, ¿cómo hacer una democracia de mercado? Y si es un desmadre de discusión ahí. Nadie, o sea, sí es una discusión tremenda, ¿no? Y no había un cubano ahí como usted, por ejemplo, experimentado con la experiencia internacional para responder. ¿Qué les hubiera respondido? Ahorita, pues ya con varios años de retraso, le pregunto si hubiera estado usted en ese foro, ¿qué les hubiera dicho? Bueno, me hubiera metido en el desmadre ese también, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta en eso. Creo que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho, no sé, en la comercialización, etcétera, como eso dices tú, ¿no? Que fue el tema. Sobre todo yo creo que sí. Sí, yo creo que hemos avanzado mucho, pero eso ha sido una construcción por fase, por etapas, ¿no? Porque primero ha habido reticencia del Estado muchas veces, reticencia de los propios, de la población, pero hemos ido aprendiendo. Cuando empezamos los órganos pónicos, se les permitió a la gente que comercializara, primero para la familia, para los que estaban haciendo, su familia y los vecinos de alrededor, y comercializar y vender. Y la gente se sentía muy bien, de que tenía un excedente de lechuga o de rámano, de remolacha tal cosa, y venderla a los vecinos. Los vecinos se sentían muy seguros también de lo que estaban comiendo, estaban viendo el valle y tal cosa. Y después eso entonces empezó a expandir con los puntos de venta en los distintos lugares del país. Pero todavía nosotros no tenemos bien perfeccionados en eso. Ni tenemos perfeccionados quizás, ni nos hemos interesado mucho por vender el producto como orgánico, con certificación orgánica. No se han preocupado. Quizás. Si nosotros tuviéramos también la confianza de que si producen un producto con químico, con transgénico, y le ponen un sello que diga este producto es transgénico, nos preocuparíamos más. Porque debía hacerse así, lo justo sería así. Entonces, bueno, eso sí te puedo decir que ha ido avanzando. Ha ido avanzando con fórmulas quizás un poquito con un poquito de capitalista, pero mucho de socialista. Entonces, creo que eso avanza. Mantenemos que la comercialización de una finca, como la de Fernándito, o de cualquiera, de Salsines o del otro, siempre tiene una producción, a veces un compromiso con el Estado para venderle a la población. Pero una libertad, Salsines, por ejemplo, produce mucho hierbabuena y lo vende a la bodeguita al medio, lugares que venden mojitos a muy buen precio y lo vende allí. Fernandito le vende, pero tienen también que dar entonces una cantidad de su producción al consumo social que le llamamos, que es a escuela, como le decía yo, ahí en el libro aparece el último recuadro ese, un hogar, la castellana, que son muchachos down. A esos lugares se le vende mucho más barato, con un poquitico de margen de ganancia, pero eso. Entonces, al turismo se le gana muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se están ensayando muchas vías, no te puedo decir una verdad absoluta, pero te digo que vamos por buen camino porque nosotros estábamos perdidos en eso, porque la comercialización se hacía a través de una entidad que se llamaba Copio del Estado, se perdían los productos, no le interesaba nadie, Ahora Fernandito sabe que él mismo tiene que llevar martes y viernes a la ciudad, porque abastece 25 paladares, son unos restaurantes privados en la ciudad, sabe que tiene que llevarle a la escuela, le tiene que llevar a los muchachos discapacitados y por aquí, por allá, tal cosa. La miel se la vende al Estado, le conviene porque son grandes cantidades y el Estado viene y se lo lleva todo, él distribuye eso. Juan. Bueno, hola Fernando, ahora te pregunto yo, comentabas hace rato la situación de que la agricultura después de la revolución, la industrializada, la de la revolución verde, digamos, no fue la más adecuada en ese contexto y ahora la agroecología en ese momento es la que ha dado respuesta a esta situación, pero me llama la atención de que sacan un libro con personas digamos, fuera de Cuba y también estaban visitando Cuba para con ustedes en la década de los 80. ¿Cómo se consideraba este grupo que estaba impulsando la agroecología en un contexto socialista con gente externa? Pero tú dices que salen gente para Cuba por los tres agrólogos. No, 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 al contrario, o sea, que van a ir a Peter, va a Miguel Alchieri con ustedes a Cuba y eso en un contexto crítico pues. ¿Cómo se consideraba a este grupo que se ha impulsado? No, chicos, como esta gente, este grupo que yo te digo, los que tuvieron fijadores, Miguel Alchieri, Peter, Jairo Restrepo, que hace un poco de año que no va por allá, pero gente que fueron mucho y nos acompañaron mucho y con mucho corazón ahí, ese era, ese era un cubano más porque nos ayudaba en el momento que nosotros no teníamos de dónde, nos dieron luz, nos dieron idea, ¿cómo ha llegado gente aquí, chicos? ¿De dónde tú citaste a la gente del barrio aquí? Nos dieron mucho apoyo y fueron muy bien recibidos, muchas sectores al principio decían, coño, el gringo este de dónde salió, tal cosa, pero los gringos se ganaron, el gringo te digo, es cualquier extranjero, nos apoyaron mucho, igual que la iglesia, Cuba tuvo su diferendo con la iglesia al principio porque la iglesia se mezcló mucho con las clases muy pudientes ante el triunfo de la revolución, después el triunfo y había un tipo que cometía un acto contra la revolución o mataba a un maestro como pasó y entonces la iglesia le daba alojamiento allí porque y entonces en aquel tiempo hubo tensión, nunca hubo que, pero eso se ha ido alineando y alineando, largando a nosotros que ustedes no lo han visitado, los últimos tres papas nos han visitado, oyeron, ustedes saben cómo me pasó cuando llegó el papa primero a Cuba, era director del Instituto Papa y entonces va a visitar y queríamos poner una tela grande bonita ahí y dice, oye Fune, tú que hablas inglés, que, ¿por qué no nos ayuda para ponérselo en inglés al papa? Entonces, digo yo, bueno, ¿qué le quieren poner ustedes? No, bienvenido papa y yo le digo, bueno, póngale, cuero con potel, tu, no el compoteito de papa pero viene de la otra, bienvenido de la otra papa de comer, oíste, bueno, a ver, entonces, pues, benedicto, el kiril de los, el artodoxo, o sea, en eso, la religión africana tiene un espacio muy fuerte en Cuba también y por cierto, muchas, mira, saccines producen plantas espirituales, o que el girasol y esto y lo otro son plantas que tienen que se generan un autaje y ya tú sabes, ya tú, y para cosas sexuales como eso, yo me ponía a mí, a ver, Pedrito, ustedes no deberían preguntarme, ustedes ya están en Cuba, chicos, lo que pasa es que hace tiempo que no van a darle, bueno, ahí te habla Juan, estoy acordando del problema especial que tuvieron con lo del petróleo, entonces, esto me traigo mucho a recordar aquí, ¿qué se jode primero? ¿la agricultura o la ganadería? pensando nosotros en nuestro país y en su experiencia que ya ha pasado en esta escasez que trajo, bueno, no sé si es escasez o no, algo está pasando pero en esta alza de los insumos es... en Cuba como dices tú se jodió primero la ganadería la ganadería es un animal que no es una más de lechuga que tú en 45 días ya estás comiendo lechuga y tú puedes hacerlo y los ciclos son mucho más rápidos la ganadería es de un año y si no paran este año es de dos años a Cuba se llevó una ganadería de Canadá los jortes esos de litros y litros de leche eso no se podían alimentar con los pasticos de Cuba y con un tipo de y si me está preparada se dieron cientos de miles de altísimo potencial de sangre holandesa a nosotros nos afectó mucho más la ganadería la ganadería es mucho más en nuestro plazo el resolver la parte agrícola es más fácil porque tú ya te digo si no está y entonces empezamos con los cepillones y lo pregermina y lo pone allí a los pocos días ya tú estás comiendo lechuga pero para comerte un pedazo de carne de rey bueno, dicen que allá en Cuba se comía una cosa que se llamaba mi té pero yo no nosotros siempre hemos fastidiado mucho dicen que estaba en el momento crítico del periodo especial estaba comiendo el millo y el papá como siempre vamos y le dice el chiquito papá es verdad que aquí antes del 59 por ahí antes de la revolución había una cosa que le dice que amaba mi té ojalá que sigue comiéndote el ratón ese olvídate de eso que van a terminar el ratón ese Amalia 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 Batista Amalia que amarra a los hombres la propuesta que ustedes han trabajado en la agroecología parecía estar muy centrada en la talla de la explotación y habíamos preguntado contigo también qué opinabas tú de esto que se está llamando el escalamiento de la agroecología entonces la pregunta sería es que es importante la talla de la explotación si o no en ese contexto qué rol tiene el Estado en Cuba porque tú mismo mencionaste que se requiere de un importante capital para iniciar la agroecología tampoco es algo espontáneo requiere mucho capital no todo Manolo necesitamos muchas cosas ¿cuál está siendo el rol del Estado y cuál es tu opinión con respecto a la talla de la explotación con respecto al escalamiento la talla en los espacios más pequeños es más fácil tú avanzar es más fácil tú manejar una finca pequeña un organopone con huerto que una finca muy grande tú puedes hacer agroecología en cualquier lugar en la finca más grande tú tienes que aplicar silvopastoreo tener más animales tener esto lo otro y entonces la eficiencia baja un poco pero es una herramienta porque todavía las granjas antiguas granjas estatales que se dividieron y se se le dieron a los trabajadores inclusive ahí ha sido mucho más difícil la transformación por eso por eso siempre los pequeños campesinos que tenían 30 hectáreas 50 60 tal cosa este es lo más éxito ahora con las tierras que están dando que son hasta 70 hectáreas señores no es un placer tipo hasta 70 fernandito tiene 8 y está muy feliz tiene 20 y pico de trabajadores salsines tiene 10 y tiene como 160 trabajadores y todo el mundo gana muy bien y esto y lo otro entonces es más fácil un espacio pequeño que en uno grande y el estado está en transición también el estado ha ido adoptando y apoyando a la cosa el estado lo que pasa es que no tiene suficiente dinero para poder ganar de crédito y meter dinero y todo eso en el desarrollo de esta cosa pero el estado lo sabe tiene la asesoría de todas nuestras organizaciones y entonces cada vez más tenemos personas influyentes mi compañero director es mi diputado de la asamblea nacional el presidente de la agricultura urbana del programa de agricultura urbana y suburbana Adolfo Rodríguez que es miembro de la asamblea nacional del poder popular la subdirectora de Adolfito de esa institución Yanis Bel que es miembro del comité central del partido la muchachita eso lo hemos ido ganando mucho en eso porque antes era viejo hubo viejo y ahora quedamos algunos viejos vamos perdón tiempo ya estamos una hora rebasados el tiempo va la pregunta de la doctora la pregunta de José Luis muy bien una sola pregunta bueno primero quiero felicitarte quiero felicitarte bueno en primer lugar felicitarte es una plática muy ilustrativa y muy sabrosa además según tú hablaste de problemas que se fueron enfrentando con la revolución verde problemas ambientales cómo los fueron resolviendo con el movimiento agroecológico y cómo fueron saliendo adelante a pesar de la crisis económica bueno eso no es excepcional eso lo puede hacer cualquiera eso lo están haciendo ustedes aquí actualmente actualmente en condiciones difíciles yo voy a Sinaloa que allá hay un lugar que se aplican químicos como loco eso pero una de las cosas que hay que tener es pasión convicción y paciencia porque las cosas también uno quiere que sean más rápidos mira pinterrosa una vez en el arroz en Cuba que no le hablé casi del programa popular de arroz se hacían como 18 aplicaciones por avión de químicos y cuando va a pinter una vez allá le digo oh Jupiter no acabamos de avanzar todavía le hacen 5 aplicaciones o 6 6 aplicaciones todavía por avión y se pone pero tienen que estar felices y ya ustedes son si lo unemos en términos de porciento orgánico ustedes son 66% orgánico se han quitado 12 12 aplicaciones entonces hay que tener paciencia y hay que tener paciencia porque hay veces estas cosas van para arriba que para abajo y los transgénicos pensábamos que están totalmente olvidados su brote de transgénico paciencia convicción sentirte muy convencido de lo que están haciendo y de adelante y me gusta mucho que hay mira esa muchachita jovencita la otra duele medio tiempo todavía el vero y así hay que meter a mucha gente joven que los jóvenes se vayan metiendo en esto a ver dos rápidos una es si hoy en día los productos orgánicos en Cuba compiten en el mercado con productos agroindustriales o es lo único que se puede consumir y la otra es tiene que ver con el consumo es muy relacionado es si digamos uno de los problemas fuertes para el desarrollo pienso yo de la agroecología que en México es la forma que consumimos nuestra educación como consumidores allá se hace algo para que la sociedad consuma de manera más consciente responsable o es el libro la primera nosotros no certificamos productos orgánicos todavía recién estamos comenzando la certificación participativa pero si el pueblo conoce inclusive de compra plata me sabe si fue madurado con flortimer clínico tal cosa o si no y sabe los nichos donde se produce con confianza y los lugares por ejemplo donde compran los paladares estos que le venden al extranjero ellos están bien seguros que los de la finca Fernando Funes en Monzote son productos donde no se son productos orgánicos no son certificados totalmente orgánicos y en todo hay mucha confianza porque también hay intercambio tenemos todavía muchos de esta gente van a Cuba visitan la finca después comen y saben que donde quiera que comen que haya productos en la finca más alta son productos se hace mucha educación hay un grupo allí que yo le hablé de los que trabajan los condimentos que están trabajando se llama ahí está en el libro lo de cultura alimentaria se trabaja mucho en la cultura alimentaria y se le enseña a la gente y Fidel fue un propulsor de eso de las cosas que son sanas que hay que comer comida sana que esto que otro pero la comida chadarra no la tenemos pero hay veces que en Cuba no se come tan sano un poco no es la maravilla pero se hace mucho esfuerzo por eso la televisión los medios etc se hace mucho este grupo de Viti y Pepe de cultura alimentaria que se llama creo que el capítulo de él han trabajado mucho en eso y entonces tiene muchos seguidores es lo bueno no es que tú solo hagas la cosa ahora le voy a decir muy rápido esto de dos preguntas digo una pregunta Pepe Pito es el niñito malo y entonces tiene un examen y le dice le dicen ahí todo el mundo oye hay una sola pregunta el examen de zoología hay una sola pregunta si hace oral hay una sola pregunta si hay escrita son cinco incisos tal cosa y todo el mundo Pepe Pito que tú no estudias es que tú vas a coger yo voy a coger la oral le hace ya Rosita Juanita que se yo que cosa le hace la profesora el examen y bueno fueron saliendo y cuando llega Pepito se paró y todo el mundo oye Pepito estás embarcado si tú no has estudiado y le dice bueno Pepito recuérdese me va a agarrar usted no oral maestra acuérdese que hay una sola pregunta Pepito si si maestra yo estoy decidido le dice a ver Pepito el examen de zoología ¿cuántos pelos tiene una vaca? dice mire tiene 13.843.212 se pena y tú el mundo que siempre lo se dice la maestra en fin el vamos a dar a su mi maestra usted no dijo que era una sola pregunta bueno vamos a un minuto de hablar de él porque hay un amigo que se llama Avance de la agroecología ¿qué van a hacer? el aplauso al final Avance de la agroecología yo soy el editor principal con otro compañero que es el doctor Luis Vázquez Moreno este libro tiene 24 que diga ya lo quiero 36 capítulos de todo lo que hemos hablado tiene una sección de enfoque desde el agricultor son 3, 5 experiencias de finca de organocón de otras cosas generalidad de la agroecología en cubos recursos naturales tecnología agroecológica todas sus secciones que primero te hablan del suelo la economía en la transición agroecológica la agro-biodiversidad tal cosa calidad de conservación de los suelos agroecológicos tecnología agroecológica agro-organico inoculante biodigestor y control biológico tipo mejoramiento tal 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 rotación la sección C sistema agroecológico de cultivo agro-suburban de familia remanucultura producción de arroz con cual insumo agroecología enviando a tropical agricultura agroecología la producción de plantas medicinales después los sistemas pecuarios manejo y alimentación sostenible agricultura sostenible apicultura sistema silvopatoril fincas forestales integrales integración agroecología y soberanía energética y movimiento agroecológico de campesino a campesino y desarrollo de actores y desarrollo de actores son capacitación innovación género muy importante agroecología de actualización de gente de salud de comunitario y comunitario y aquí tenemos entonces 24 recuadros que son hogares específicos donde se escriben en una página lo que están haciendo la gente entonces este libro hicimos esta donación al CIESAS el que quiera ahí tengo muy pocos libros señores porque eso pesa mucho pero ahí están en la venta nos perdonan que lo venamos pero hay que hay que darle a todos los autores sus cositas y si gustan la venta sería después de si pero cuenta 600 el libro y 300 en el CD ok si se hagan apúrense porque ya muchas gracias ¿cuántos traes? muy bien queremos agradecer la presentación del doctor Fernando Funes muchas gracias por compartir todo su conocimiento y sus experiencias y pues esperamos verlo pronto por acá en México a continuación conforme el programa ¿cuántos traes? ¿cuántos traes? ¿cuántos traes? ¿cuántos traes? ¿cuántos traes?